IGN Francia ataca a Stellar Blade Al parecer vivimos en una sociedad donde ver la belleza de la mujer es pecado Cosas que hace 20 años podíamos disfrutar en pixeles de baja resolución Ahora con la tecnología 4K en modelos realistas parece causar un malestar en esta agenda WOC Y es que una reciente reseña de IGN Francia ataca de manera desproporcionada al juego Bueno, más bien al personaje Diciendo que es un personaje hipersexualizada Y que no aporta nada al juego Que las suculentas curvas y formas insultan a cosplayers y artistas Que ese nivel de perfección irreal solo sirve para el deleite masculino Estos comentarios de una persona especial Despertaron a la comunidad que rápidamente le recalcaron que el modelo del personaje principal Se basa en sí en una modelo coreana llamada Sinjagong Espero que así se pronuncie Creo el comentario más ardido de ese post fue que más allá de la crítica al juego Se enfatizaba en criticar al personaje Y ese nivel de envidia se podía palpar en palabras Pues incluso termina su nota diciendo Que el artista que diseñó esto posiblemente nunca había visto una mujer en su vida Wow Y yo me pregunto, entonces, ¿qué será una mujer a los ojos de esta persona? Bueno, la verdad no quiero ni imaginarme Ya con este tipo de reseñas uno tiene que tomar con pinzas los diferentes puntos de vista Y críticas de revistas que parecen que pierden cada vez más el profesionalismo Pero bueno, ante el ataque y respuesta de la comunidad gamer no demoraron mucho el sacar una respuesta Diciendo prácticamente, bueno yo no sé francés, pero en resumen lo que diría Google Traductor es Lo siento Que no se volverá a repetir Y que si ofendió a alguien en este post pues lo lamenta mucho Y bueno, vaya filtros que manejan, ¿no? Yo recordaba seguir varias revistas que entraban al Perú Como MassGamers o Club Nintendo Ya ni sé si sigue existiendo En mi cochina y puerco opinión La libertad creativa Permite que nosotros como consumidores Tengamos cada vez más calidad en los productos Yo sé que cada uno tiene su propio punto de vista y opinión Pero cuando das dos palabras en nombre de una empresa Pues lo mínimo que debes hacer es Que al final o en medio es Que es una opinión personal Y menos puedes atacar Hay que estar bien atentos muchachos Porque la agenda WOC Parece extender sus ramas fuera de Netflix y Disney Y pasarse a lo que poco nos queda aún Yo respeto Respeto cada una de las orientaciones Pero así como no me llama la atención ciertas cosas WOC También porque imagino yo no soy su público objetivo Espero que ellos respeten lo nuestro Que son las suculentas curvas Digo visiones creativas De un equipo profesional De desarrollo de videojuegos Y bueno Ese es todo el chisme del día Y dime ¿Tú qué opinas al respecto?